Bienvenidos a un nuevo capítulo de más conocimiento por Campus TV. Hoy conversaremos con el profesor Ricardo Concha sobre temáticas relevantes para la sociedad como la nulidad de los contratos, la paternidad y los accidentes laborales. Conozcamos más de este académico. Ricardo Concha es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, doctor en Derecho de la Universidad de Chile y profesor asistente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Ha participado en más de ocho publicaciones, desempeñándose a su vez como profesor guía en Memorias de Pregrado, Tesis de Magíster y Doctorado. El académico Ricardo Concha ha investigado sobre la nulidad de los contratos y validez del acto jurídico y la responsabilidad civil. Un contrato es un acuerdo que produce obligaciones y deberes. Este puede quedar inválido cuando no se cumple con los requisitos y una de las partes se siente perjudicada. Es acá donde un contrato se puede hacer nulo, ya que no se sustenta por las normas del derecho. A continuación, conoceremos más aspectos sobre esta temática en la entrevista con el doctor Concha. Bueno, la definición más esencial de contrato y que es conocible y cualquier persona puede comprenderla e incluso lo entiende así desde ya sin ninguna formación jurídica, es que un contrato es un acuerdo. Es un acuerdo que produce obligaciones, deberes. Esa es una noción más elemental que yo creo que todas las personas, sin incluso formación jurídica alguna, manejan. Saben que si se suscribe un contrato está obligado a algo. Los contratos se pueden clasificar desde distintas perspectivas. Como por ejemplo los contratos entre personas particulares o desde otro punto de vista, contratos entre el Estado y un particular. Desde otra perspectiva se pueden clasificar según el ámbito en el que inciden, ya sea en lo que tiene que ver con el ámbito económico, patrimonial o con dinero, por decirlo de alguna manera, más elemental o los que tienen que ver con asuntos de familia. Por ejemplo, el matrimonio es un contrato. El reconocimiento de un hijo, si bien es cierto no es un contrato, pero también se requiere el consentimiento a la voluntad de quien lo da. Eso también es una manifestación de voluntad que en nuestro Código Civil también se rige por ciertas normas contractuales. En el fondo, en términos generales, contrato sería toda manifestación de voluntad que genera obligaciones. Y jurídicamente hablando, un contrato es cuando participan dos personas de esta declaración de voluntad. Y cuando solo una persona la que la hace, como por ejemplo un reconocimiento de un hijo, en ese caso ya no es un contrato, sino que hablamos de un acto unilateral, pero que siguen los mismos principios. Esto es de la voluntad. En general, en nuestro sistema jurídico, en nuestro ordenamiento jurídico, valen los actos consensuales, es decir, el solo acuerdo vale. Si yo llego a un acuerdo con una persona aquí y ahora sin ningún papel verbalmente, ese acuerdo vale. Si estamos de acuerdo, por ejemplo, si me voy a comprar un Super 8 al kiosco, a veces, ¿cuánto vale el Super 8? Ya vale 150. Hay acuerdo. Yo tengo que pagar los 150 y el kiosco me tiene que entregar el Super 8. Eso es completamente válido. Y eso de un Super 8 hasta un auto. Ahora, lo que sí ocurre es que ahora existen una serie de actos y contratos que la ley exigen por distintos motivos, por ejemplo, una solemnidad, como sería, por ejemplo, la participación de un notario. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con bienes raíces, ahí necesariamente tiene que participar un notario. Entonces, por eso se llama que son contratos solemnes, porque hay una solemnidad. Pero solamente cuando la ley lo exige. Ahora, por cuestiones de prueba, de cómo acreditar que uno celebre un contrato, siempre se recomienda la escrituración, porque la escritura da cuenta del acuerdo. Pero en estricto rigor no es necesario, salvo cuando la ley lo exige, como por ejemplo, en materia de bienes raíces. Y en materia de bienes raíces están así, que si uno no celebra una escritura pública, no hay contrato. Porque en la escritura pública debe participar un notario. Y si no se hace ante notario, no tiene ningún efecto. Ocurre porque cuando no se cumplen con los requisitos que la ley impone para que los contratos obliguen. Porque sabemos que los contratos, como decíamos, obligan. Por un lado es un acuerdo y es un acuerdo que obliga. Entonces, ¿cuándo un contrato será nulo? Cuando no se da alguno de los requisitos que la ley establece para que un contrato obligue. Entonces, por eso, la parte que celebró ese contrato que se siente perjudicada, por ese contrato que lo está obligando, pero que en realidad no cumplió con lo que establecía la ley, puede pedir la nulidad. ¿Y qué quiere decir la nulidad? Que el juez declare que ese contrato es nulo. Es decir, nulo viene de nada. Es decir, que aquí no hay contrato y, por lo tanto, no hay obligación. Esto, por ejemplo, tiene importancia ahora muy relevante en materia de derechos del consumidor. Por ejemplo, todas las cláusulas abusivas que están en los contratos de consumo, si un consumidor se siente por ella vulnerado, puede demandar la nulidad de esa cláusula. ¿Qué es lo que ocurrió en el caso famoso Sencosud? Hace un par de años. ¿Qué pasó? Sencosud, ¿qué es lo que hizo? Jumbo, ¿cierto? Y Armacenes París, Sant'Isabel. Por una cláusula en el contrato de tarjeta de crédito que tenían los consumidores, estableció una cláusula que ellos se reservaban la facultad de modificar la comisión. ¿Qué ocurre con eso? La ley no faculta a ninguna parte para modificar un contrato por sí solo. Porque contrato, como decíamos en un principio, es un acuerdo. Si no hay acuerdo, no hay contrato. Y eso está desde lo más esencial hasta los detalles que pueda tener un contrato, una cláusula. En este caso, Sencosud se arrogaba para sí misma la cláusula de modificar el contrato ellos por sí solos. Entonces, hoy día le cobramos 500 pesos por la comisión y mañana le cobramos 1.500. Claro, eso mensualmente, por 5 años, por 500.000 clientes, es bastante. Entonces, por eso una organización de consumidores demandó la nulidad de dichas cláusulas y finalmente, después de un largo procedimiento, la Corte Suprema así lo declaró porque justamente esa cláusula era nula, porque la ley no autoriza a ninguna parte y sobre todo en materia de derechos del consumidor, no se autoriza que la parte más poderosa pueda imponerle cláusulas a la parte más débil, que en este caso es el consumidor. Entonces, de eso se tratan las normas que establecen nulidad, en establecer un mecanismo y un procedimiento para que se declare por la justicia que una cláusula es nula y que, por lo tanto, no obliga. Y en este caso era tan así que no obligaba lo que establecía esta cláusula, que era el pago de comisiones excesivas, que eso en consulta tuvo que devolver lo que cobró indebidamente porque no se sustentaba en el derecho, es decir, era nulo. Cuando algo no se sustenta, cuando no está soportado por las normas, por el derecho, por el ordenamiento jurídico, no puede ser obligatorio. Y si lo cobró de más, tiene que devolverse. El matrimonio, como decíamos recién, también es un, para nuestra legislación, es un contrato y como tal es un contrato solemne. ¿Qué quiere decir? Requiere de la observancia de varias formalidades. La principal, ¿cierto?, es la presencia del oficial de registro civil y que los cónyuges manifiesten su consentimiento. Pero también está la solemnidad de los testigos, ¿cierto? Todos sabemos cuando nos casamos que necesitamos testigos, ¿cierto? Y esos testigos, con la ley antigua, tenían que declarar dos cosas. Que conocían a los cónyuges, que estos cónyuges no estaban casados previamente, porque antes no, ahora está todo en el sistema, ¿cierto? Antes uno se podía casar en Arica y si querés, pues en Puerto Montt no había cómo cruzar los datos. Ahora todo eso está en línea, pero declaraban que no estaba casado, ¿cierto? Y además que las personas vivían en el, o al menos uno de los cónyuges vivía en el lugar que se estaban casando. Por ejemplo, se estaban casando en Talca, que uno de los dos cónyuges al menos vivían en Talca. ¿Por qué? Porque la ley establecía que el oficial de registro civil competente, es decir, con facultad para casar a alguien, tenía que ser solamente el del lugar donde al menos uno de los esposos viviera. Es decir, los oficiales del registro civil no podían casar a nadie que no viviera, que no tuviera domicilio en su comuna. Entonces, ¿qué se hacía? Como antes de la ley, de la ley de matrimonio civil del año 2004, en Chile no existía divorcio. Entonces, para las rupturas matrimoniales que siempre suceden, como se dice, el adagio popular, echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? No había divorcio, pero no importa, teníamos nulidades. ¿Y en qué consistía un juicio de nulidad? Se decía, miren, aquí la ley establece condiciones para que un matrimonio sea válido. Una de ellas es el oficial del registro civil y que el matrimonio se celebre en al menos el domicilio de uno de los cónyuges donde ese oficial del registro civil es competente. Esto es, si nos casábamos en Talca, pero la señora era de Linares y el señor era de Curicó, ese oficial del registro civil es incompetente. Y por lo tanto, el matrimonio era nulo. Entonces, ¿cuál era el típico juicio de nulidad que se simulaba? Se decía, miren, nosotros nos casamos en Talca, ¿por qué? Porque yo tenía un tío que tenía una casa grande y nos prestó, o tenía un fundo, tenía una parcela y nos fuimos a casar a Talca porque hicimos la fiesta en la parcela del tío. Pero yo vivía en San Javier y mi señora vivía en Pelarco. Por lo tanto, el oficial del registro civil era incompetente y por lo tanto, el matrimonio era nulo. Pero ese era un juicio simulado porque bastaba que uno de los dos dijera en el juicio ¿sabe qué? Yo no estoy, yo vivía en Talca y hasta ahí llegaba el juicio. Por eso, solamente se producía cuando ambos cónyuges estaban de acuerdo. A diferencia de lo que hoy día es que el divorcio procede por diversas causales. ocurre que en materia de accidentes laborales o accidentes del trabajo en nuestro país existen dos sistemas. Un sistema que es de seguridad social. Esto es el que funciona con las denominadas mutualidades de empleadores como la Asociación Chilena de Seguridad, como la Mutual de Seguridad o como el IST. Una persona se accidenta y accede a las prestaciones médicas y además ¿cierto? a indemnizaciones. económicas. Por ejemplo, si pierde capacidad de trabajo tiene derecho a indemnizaciones económicas. Pero ¿qué ocurre? Que el sistema de reparación, esto es de seguridad social que es automático, ¿cierto? Por ejemplo, aquí un trabajador se cae, se fractura y se echa a andar ese sistema automático. Sin juicio, sin nada. Es automático. Es como ir a la compañía de seguro y denunciar un siniestro y opera todo el sistema. Pero cuando hablamos de responsabilidad civil hablamos de otra cosa. Hablamos de si el accidente del trabajo genera tanto daño que no es cubierto por el sistema de reparación o genera un daño económico o un daño moral incluso a la familia, por ejemplo, de un trabajador que a lo mejor o en el peor de los casos muere en un accidente. Las familias de todas maneras pueden demandar una indemnización por el daño moral que le pudo haber producido la muerte de, por ejemplo, de su hijo o de su coño. Y este sistema de responsabilidad civil atiende a eso, a reparar el daño. A reparar el daño pero un daño moral donde ya se discute en un juicio. Ya no es un sistema automático como el de las prestaciones de seguridad social a que se da lugar previamente. Esto es para lo que quedó afuera de eso. Por ejemplo, usted dice, bueno, a lo mejor resulta que quede, dice el trabajador, quede con 70% de incapacidad laboral. Voy a obtener una pensión de, no sé, de 900.000 pesos pero resulta que esto a mí me genera otros daños y además me genera un daño moral. Bueno, en ese caso el trabajador puede ir al tribunal y demandar una indemnización y en el juicio se discutirá si tiene o no derecho a la indemnización y sobre la base de qué. Sobre la base de si el empleador tuvo culpa o no tuvo culpa. Eso es básicamente. Ahora, pero en nuestro sistema se entiende que el empleador tiene los deberes máximos de cuidado y además se entiende que él tiene que probar que ocupó todo el cuidado por lo que prácticamente en nuestro sistema en términos prácticos es un sistema casi automático pero hay que pasar por un juicio. La cuestión va a estar en el monto. Lo que se va a discutir finalmente es el monto pero en realidad en los hechos se entiende que el empleador siempre es responsable. O sea, tendría que acreditarse que el trabajador agarró el martillo y se martilló al propio y capaz que incluso en ese caso le diga que usted no lo estaba súper vigilando o usted no lo capacitó para enseñarle que no tenía que martillarse. O sea, básicamente se tiene por acreditado que el empleador es prácticamente culpable salvo que demuestre extremos y lo que se acude básicamente es el monto.